Pan francés casero. Hoy te lo voy a enseñar a hacer. Realmente es muy fácil y lo mejor que no vamos a necesitar ninguna máquina, ninguna amasadora, porque lo vamos a hacer desde cero con nuestras propias manos. Será muy fácil, ya verás. Y necesitas 450 gramos de harina de trigo, 30 gramos de azúcar y 5 gramos de levadura instantánea, que aquí te la muestro. Es esta la que yo utilizo. Remueve todo esto y enseguida vas a agregar 40 gramos de mantequilla y 200 mililitros de agua, preferiblemente que esté tibia. Vas a remover todo esto con una paletita, una cucharita y cuando veas que ya se integró prácticamente todo, agrega 8 gramos de sal. Esto lo vas a empezar a unir con las manos y lo vas a llevar al mesón hasta que se forme un bollo. Esto va a ser aproximadamente 4 o 5 minutos. Es súper rápido. En este momento me gustaría saber de qué país o de qué ciudad me miras para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Los del día de hoy son para Luisa González desde Maracay, Venezuela y Eloisa Heredia desde Jujuy, Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar mis recetas. Luego de haber amasado por 5 minutos, así nos debe quedar. Es súper suavecita. Y ahora vamos a comenzar a bolearla todo hacia la parte de abajo y nos vamos a ayudar con nuestras dos manitas para hacer esta forma circular. Una vez que lo tenemos listo, vamos a rociarle un poco de harina y también en el bol donde lo vamos a llevar a reposar. Debemos tapar para que la masa no se reseque, es muy importante. Dejamos la masa reposar por una hora o hasta que duplique su volumen. Recuerda que todo dependerá del clima que tengas en tu país. Cuando notes que duplicó su volumen, vas a desgasificar la masa y lo haces simplemente apoyándote con tus manitas y vas a hacer esta forma rectangular y vas a comenzar a enrollar. Una vez que enrollaste esta, lo vas a comenzar a pesar. Yo lo hago de 70 gramos. Si los quieres un poquito más grandes, los puedes hacer de 80 gramos. Pesa todos y cada uno de ellos. Si estás llegando hasta aquí, significa que esta receta te está gustando. Así que déjame acá abajo el siguiente mensaje. Me encanta el pan francés casero. Ahora lo que vas a hacer con cada uno de los vallitos, nuevamente vas a estirar tipo rectángulo y vas a enrollar de esta manera. Y los bordes lo vas a meter, es decir, las puntitas lo vas a meter en la parte de dentro hasta que te quede de esta manera. Mira, aquí lo tienes. El sello lo vas a colocar en la parte de abajo. Llevamos los panes con separación en una placa para horno. Con un cúter nos vamos a ayudar para hacerle estas rayitas del típico pan francés. Importante, los vamos a hidratar con agua, los tapamos y los dejamos reposar hasta que dupliquen su volumen. Cuéntame si es primera vez que miras una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en mi canal de YouTube Alexandra de Castro y activar la campanita de notificaciones que esta te avisará cada vez que suba una nueva receta. Si me estás mirando de Facebook, no te olvides de seguirme, tutoriales de cocina, compartir mucho esta receta, dejar manito arriba y comentar este video. Tuplicaron su volumen, volvemos a barnizar con agua y llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 12 minutos. O hasta que notes que están bien doraditos y la corteza crocante. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Es muy importante para mí. No olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Ya nos podremos comer los mejores panes franceses y qué mejor que hacerlos en casa. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima receta. Chau chau. No olvides de seguirme en todas mis redes sociales.